El periodista Juan Manuel Salinas ofreció una conferencia de prensa ayer, miércoles 27 de julio, para anunciar el estreno comercial de su película Paraguay, Droga y Banana, un documental que narra la historia del narcotráfico en nuestro país. El estreno quedó programado para el 15 de septiembre de este año. La película estará en las salas de cine de Asunción. Al evento asistieron periodistas, además de algunas autoridades, como Vicente Morales, director de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Asunción, y representantes del Centro Cultural Juan de Salazar. También estuvieron presentes los cineastas paraguayos Juan Carlos Maneglia y Tana Shembury, además del actor Jorge Ramos, quien hizo el off del relato de la película, el músico Derlis González, autor de la banda sonora del documental, además de invitados especiales. Yo no tengo una militancia política, no me interesa de hecho hacer un cine de compromiso político. Me gusta más un cine de contar una historia o con un sentido revisionista, de revisar la historia, a ver qué hay, qué no se dijo y qué, bueno, es importante que lo contemos desde ese punto de vista, más que nada.